¡Cruce la calle! ¡Tenga cuidado! ¡Cruce la calle, Mitzel! ¡Casi me atropellan ahí atrás! ¡Casi me atropellan ahí atrás! ¡Cruce la calle, Mitzel! ¡Cruce la calle! ¡Cruce la calle, Mitzel! ¡Cruce la calle, Mitzel! El camión se está acercando a su oposición. Recibido, profe. Mitchell, sígame. Deberían poder ver el camión. Lo veo. No está a tiro. Joder. A la mierda. ¡Hagámoslo! Joder.